¡Suscríbete al canal! La violencia es una violencia no inmediatamente física, sino una violencia que no tiene víctimas, yo supongo, en el sentido mortales o cosas así, porque también la definición de la violencia es complicada. ¿Qué ver como violencia? Lo que tú percibes como violencia, quizás yo no lo percibo como violencia. Entonces ya se tiene que hablar de violencia en el convivir para saber lo que uno considera como violencia y otro no. En las relaciones entre gente, por ejemplo, yo me acuerdo que un día, y yo no estaba acostumbrado a esto, hay alguien que pone su mano sobre mi espalda. Y yo, bueno, ¿qué estás haciendo? Yo, primeramente, lo viví como una violencia sobre mi persona. La otra persona no pensaba en violencia, pensaba en un acto de, bueno, hola, ¿qué tal estás? No más que eso. Y hemos tenido que hablar de esto. Entonces, hablar sobre la violencia y sobre lo que se experimenta como violencia ya es un paso muy importante. Y es un paso que se tiene que hacer en cada sociedad para ver. Y de un modo, la persona que dice, yo experimento eso como violencia, siempre tiene la primera palabra. Entonces, tenemos que ver cómo vamos a hablar de esto, por qué una persona ve esto como violencia, cómo lo vive y por qué nosotros no lo vimos. No lo vemos así. Y esto es complicado. En los casos del acoso, bueno, sexual, pero no es necesariamente inmediatamente sexual. Pero en casos de acoso, eso sí, a veces es difícil. En Bélgica, en este momento, por ejemplo, se está discutiendo si en una familia se puede obligar a un niño de dar un beso a una tía o un tío que viene de visita. Y se dice que no, que no se puede obligar a un niño porque el niño puede vivir esto como una violencia. Entonces, es muy delicado esto. Pero se tiene que discutir esto. Otra cosa es que la paz, construir la paz, construir la reconciliación, es en cada sociedad una necesidad. La paz se construye cada día, aunque pensamos que haya paz. Pero se construye cada día. Entonces, tomar conciencia de que la construcción de la paz es un trabajo diario para una sociedad entera. Que nunca podemos decir, estamos completamente en paz. Esto no, no. Entonces, este trabajo de discernimiento, qué significa la paz, qué imagen tenemos de la paz en nuestra sociedad, es un trabajo de cada día. Para el feminismo es así también. Es violencia lo que pasa con las mujeres hoy en nuestras sociedades. Es violencia, experimentado como violencia. Aunque algunos de nosotros no van a ver que haya violencia. Pero te dicen, no, nosotros experimentamos eso como violencia. Bueno, entonces, eso es algo para discutir. La creación se ve como estamos conectados en nuestros destinos, aliados en nuestros destinos. Pendientes los unos de los otros en nuestros destinos. Y esto es algo que vamos a asumir cada día. O no asumir. Voy a decidir. La solidaridad no es solidaridad ética en el sentido que yo me voy a decidir con quién voy a ser solidario. No. Estoy, por hecho de creación, por derecho de creación, ya en la solidaridad con todos los demás. Aún los que no me gustan. Entonces, estoy en esta solidaridad y tomaré una decisión sobre cómo voy a vivir esta solidaridad. Lo fundamental es la relación solidaria y es anterior a mi decisión de vivir esta solidaridad. Entonces, la pregunta es, cada día vas a vivir la solidaridad que es tu profundo ser creado. Y teológicamente eso significa tu profunda relación con Dios que ya por la creación te ha puesto en relación con los otros y en responsabilidad con los otros. Entonces, ya estás en una alianza. ¿Qué vas a hacer con la alianza? Y eso es decisión de cada día. Y normalmente lo vemos como, y eso es el subyecto, lo vemos como el subyecto decide. Bueno, el subyecto está ya un subyecto enraizonado en esta solidaridad básica. Esto es una perspectiva teológica ya. La otra perspectiva teológica de la cual hemos hablado es la perspectiva escatológica. Es mantener esta visión, es mantener el creer en un mundo reconciliado. Aunque parezca que no es posible. O aunque las heridas sean tan profundas que no sabemos cómo tomar un paso siguiente en dirección de la reconciliación. Es la visión escatológica. Otro que ya hemos hablado también es la encarnación en el sentido de estar cerca de las víctimas y pensar desde las víctimas. Aunque sea un dato muy difícil porque ¿quiénes son las víctimas? Y puede ser que en un momento una persona es una víctima, en otro momento es un verdugo. Por eso se tiene que ver bien en cada persona, se tiene también que experimentar en cada persona estas dos vertientes de la persona. En los ejercicios espirituales, eso es una cosa que dice y que muestra muy bien Elías López, es que hay una dinámica de verse, de encontrarse como verduga y solo desde esta dinámica también se puede encontrar uno como víctima. Entonces no es yo soy víctima, yo soy verdugo o tú eres verdugo. No, es mucho más complicado esta relación entre verdugo y víctima y eso en cada conflicto se tiene que ver un poco. En Flandes, por ejemplo, el flamenco se considera como víctima en Bélgica, pero va a victimizar el migrante que está en su país porque proyecta una relación de verdugo a víctima como la relación para entender el hecho social. Y la proyecta, entonces, solo puede ser el verdugo con la víctima, pero el tejido social es más complicado que esto. Entonces, y quizás el flamenco tiene que pensar un poco que es verdugo hacia el migrante o el refugiado para utilizar la palabra de víctima por sí mismo. Es un poco como dice la Biblia, nunca te olvides que has sido también un refugiado. Entonces, para tener cuidado a los refugiados, tienes que memorizar que has sido un refugiado. Eso es complicado. Esto es encarnación. Entrar en el mundo en esto y con una preferencia para la opción por los pobres, pero como un dato estructural. Y en la conciencia de esta solidaridad fundamental en la cual nos encontramos. Eso, Sobrino, lo va a llamar el principio misericordia. Es un principio. Es que estamos. Somos así. Somos así. Y otro dato, bueno, hay unos más, pero otro dato teológico es el dato de los procesos de discernimiento en común. Ver a la realidad como un proceso de discernimiento en común. Eso quiere decir utilizar una racionalidad de la consolación y de la desolación. No una racionalidad de este es la solución exacta a este problema y este es una solución falsa. En situaciones de conflictos hay decisiones que se tienen que tomar. No hay resultados falsos y correctos. Entonces, ¿cómo vamos a tomar una decisión? Buscando lo que es consolación para el conjunto que somos todos. Y por eso escuchar a la voz de Dios en cada uno, también de los beligerantes, para ver cómo en cada uno Dios trata de hablar de paz. Y esto, bueno, esto es la visión que estoy confiado, que Dios habla de paz en las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!